Buenas tardes, buenas tardes a todos de nuevo, ¿qué tal? Bueno, quiero terminar este capítulo sobre grupos cíclicos para pues ir avanzando, ¿verdad? Por cierto que también observen que según el plan que les puse ahí en el sílabo, el total de capítulos que vamos a ver son 11, ¿verdad? Entonces ya vamos llegando como a la mitad. O sea que ya nos vamos acercando a hacer nuestro primer examen, ¿verdad? Yo considero que ese primer examen sea sobre estos primeros cinco capítulos y dejar entonces el segundo con los demás. Entonces yo les mencioné ahí en el sílabo, ¿verdad? Déjenme abrirlo. Vamos a abrirlo aquí. Bueno, lo voy a guardar. Es que es un documento de Word. Bueno, solo voy a leer aquí decía, quiero recordar bien exactamente lo que les puse aquí en el sílabo. Se avisará con por lo menos ocho días hábiles de antelación, dos días en que se realizarán los exámenes. Eso fue lo que les puse ahí. Y les puse, se avisará por lo menos cuatro días hábiles, con por lo menos cuatro días hábiles de antelación para las tareas y pruebas. Entonces para el examen les puse ahí por lo menos ocho días, ¿verdad? Entonces, según cómo hemos venido avanzando, yo pienso que más o menos va a ser, este capítulo cinco es un poco extenso en contenido. Entonces probablemente me esté más de una semana aquí. Y entonces probablemente dentro de unas dos semanas podría ser, ya podríamos estar haciendo ese primer examen. Déjenme pensar bien así como qué día quizás sea lo más conveniente. Aunque, pues me gustaría escuchar también, no sé ustedes qué día, bueno hay poquitos ahorita, pero pues con los que están. No sé ustedes qué día se les hace más conveniente. Yo para mí lo ideal es que sea un día de los que la clase está programada, ¿verdad? O sea, entre lunes y jueves, porque pues si ustedes se matricularon en la clase esos días es porque tienen disponibilidad. Entonces, para mí lo mejor sería entre lunes y jueves, pero igual yo estoy abierto a otras opciones. Entonces no sé si alguien tuviese algún problema con que fuese entre lunes y jueves. ¿Qué opinan? ¿Alguien tiene algún comentario sobre eso? ¿No? Bueno, entonces es lo más seguro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? No, 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 no. No, no le escuché. ¿Todo bien? Ah, ok. Bueno, sí, entonces voy a ver qué día me parece, o lunes o jueves, ¿verdad? O a inicio de semana o a final de semana quizás sea lo más conveniente. Entonces ahí le voy a estar poniendo un aviso, ¿verdad? Para confirmar esa fecha. ¿Verdad? Recuerden que es presencial, ¿verdad? Ese examen, según la información esta que teníamos desde el inicio de la clase. Y tengo que poder confirmar, ¿verdad? Que tienen por lo menos dos vacunas, ¿verdad? Las primeras dos vacunas. En los casos que ocupen dos, ¿verdad? Porque hay algunas creo que solo ocupan una, ¿verdad? Johnson y Johnson creo que es una de ellas. Entonces ahí mismo en el aviso les voy a comentar cómo vamos a organizar eso, ¿verdad? Lo ideal es que yo los pueda confirmar antes, entonces, que ustedes le tomen, qué sé yo, una foto o algo a su comprobante de vacunación y me la suban como que fuera una tarea, por ejemplo, ¿verdad? Algo así creo que sería lo más conveniente. Bueno, lo voy a pensar también. Pero para que vayan ya pensando en eso también, ¿verdad? Y preparándose de paso, ¿verdad? La mejor forma de estudiar este tipo de cursos, ¿verdad? Es tratar de hacer la mayor cantidad de problemas de aquí, ¿verdad? Yo les dije, por lo menos tratar de atacar los impares. No todo, ¿verdad? Hay problemas aquí que sí se complican, ¿verdad? Y es normal, de hecho, si ustedes agarran un problema, voy a probar a ver si me sale esto. Y es normal que a uno, pues, no haya mucho que hacer, ¿verdad? Toca ahí como que estar experimentando bastante, ir agarrando experiencia para que ya uno agarre un problema de estos y como que no pueda trabajar, ¿verdad? E incluso uno de profesor, por ejemplo, no es que se va a aventurar tampoco en este tipo de temática. A decir como en cálculo, por ejemplo, pónganse a pensar en cálculo. Uno sí puede decir de repente, ah, deme cualquier función, yo le puedo encontrar la derivada. Digamos que eso todavía se puede decir, ¿verdad? Pero acá en estas áreas, de repente este libro quizás tenga algunos problemas que uno diga, híjole, la verdad no se me ocurre cómo hacerlo. Hay que estar batallando, ¿verdad? Y eso es normal, ¿verdad? En este tipo de áreas. Igual en áreas como análisis matemático, en topología, ¿verdad? En todas esas áreas abstractas, en álgebra lineal, es común siempre encontrarse problemas que, aunque uno ya tenga mucha experiencia, diga, oh, está interesante eso, no sé por dónde agarrarlo, ¿verdad? Entre más problemas uno haga, entre más se dedique a estas áreas, pues uno ahí sí va teniendo más ideas, ¿verdad? Pero es bien complicado poder decir, así como les dije, con las derivadas, ¿verdad? Con las derivadas incluso, ya cuando se extiende a funciones más raras, podríamos decir, se puede complicar un poco también. Pero de las que se ven en cálculo uno, por ejemplo, que son funciones de una variable, ahí sí como que ya cuando uno le entiende al trámite, casi cualquier cosa puede derivar, ¿verdad? Pero aquí no tanto, así que cuando ustedes se pongan a estudiar esto, no es de frustrarse si uno ve que, ah, pucha, agarré este problema y no me sale, no veo, no sé por dónde hacerlo, ¿verdad? Y ahí donde les decía que, bueno, acostumbrarse también a buscar información aquí en internet o preguntarme también, ¿verdad? Recuerden que me pueden hacer preguntas al correo, ¿verdad? Tal problema, fíjese que lo estuve intentando, no sé si me puede dar alguna sugerencia, ¿verdad? En ese sentido, estos ejercicios impares tienen esa ventaja, que aquí en el libro dan sugerencias y este libro es bien famoso, entonces incluso creo que es probable que encuentren soluciones de muchos de los problemas que están aquí, ¿verdad? Así que, bueno, al final que uno aprenda o no, ¿verdad? Depende mucho de uno mismo, ¿verdad? Porque uno es el que sabe, ¿verdad? Si va manejando o no las temáticas de una clase, ¿verdad? Uno puede pasar una clase y realmente no saber mucho, ¿verdad? Eso es posible. Así que la mejor forma de estudiar es tratar de hacer la mayor cantidad de ejercicios que puedan de aquí, ¿verdad? Lo peor que yo les podría poner en un examen de esto, lo peor sería, ah, hágame tal ejercicio del capítulo tal, tal del capítulo tal y así, ¿verdad? Claro, yo ya tengo algo de experiencia, entonces yo ya sé qué tipo de problema, por ejemplo, no puedo poner en un examen porque ya sé que son problemas que se complican, ¿verdad? Y que es mentira que en una sentada uno lo va a hacer. Pero sí sé también qué tipo de problemas y uno los puede realizar en unos cuantos minutos. Pero aún así, ¿verdad? Si uno no ha practicado nada, digamos, de este capítulo y agarra un problema de estos, puede que me dé una hora y no me salga nada, ¿verdad? Entonces depende mucho que tanto uno practique. Así que para estudiar, ¿verdad? Por si piensan, bueno, ya viene el examen, ¿cómo vamos a hacer? Pues asimilar a otras clases, ¿verdad? Hay que tratar de practicar lo más que se pueda, ¿verdad? Si se fijan en las tareas, yo no les dejo muchos problemas, ¿verdad? Porque una, porque esas tareas no valen tantos puntos, ¿verdad? Y la otra es porque por lo mismo que estos problemas, pues a veces pueden tomar su tiempito, ¿verdad? Para hacerlos. Entonces, no tiene sentido, creo yo, dejar, háganme todos los impares de este capítulo, ¿verdad? Sería lo ideal para aprender, sería lo ideal, ¿verdad? Pero hacer esto, a ver cuántos hay aquí, 78, la mitad, ¿verdad? 39, casi 40 ejercicios, es complicado, ¿verdad? Así que bueno, traten de hacer lo más que puedan. Y si tienen consulta, pueden preguntar y recuerden, pueden buscar también, ¿verdad?, recursos en línea, ¿verdad? Ok, volviendo entonces al contenido de la clase, estábamos, nos habíamos quedado platicando sobre estos teoremas de grupos cíclicos, ¿verdad? Nos quedamos con este teorema fundamental de grupos cíclicos. Y pues se le llama fundamental, casi siempre que un teorema se le dice fundamental es porque dice algo muy importante, ¿verdad? Por ejemplo, el teorema fundamental de la aritmética, que todo entero se puede descomponer como un producto de potencias de primos, ¿verdad? Aquel procedimiento que uno hace, que agarra el entero y lo empieza a sacar mitad, ¿verdad?, tercera y etc. Y lo que me queda aquí es esa descomposición en primos, ¿verdad? Entonces, ese se le llama teorema fundamental de la aritmética porque si se ponen a pensar, ese proceso se usa para muchas cosas, ¿verdad? En cálculo, teorema fundamental del cálculo, el que me asocia ahí, ¿verdad?, las derivadas con las integrales. Eso también se utiliza bastante ahí en esa área de cálculo. Entonces, cuando se está trabajando con grupos, ¿verdad?, este teorema es fundamental, ¿verdad?, porque ya vamos a ir viendo más adelante en los siguientes capítulos que esto lo vamos a estar utilizando varias veces por ahí, ¿verdad? Estudiamos la prueba, ya les decía que vamos viendo que estas pruebas se van poniendo un poco más elaboradas, ¿verdad?, conforme vamos avanzando y pues es natural, ¿verdad? Fíjense, un primer corolario dice Zn, ¿verdad?, para acá. De hecho, aquí creo que ya no recuerdo si puse los corolarios de ese último teorema, creo que no, solo me quedé ahí hasta la demostración, sí. Entonces, bueno, sigamos aquí en el libro. Para cada divisor positivo Kdn, el conjunto, ah, este lo habíamos analizado en un ejemplo, ¿verdad?, viendo un ejemplo bien similar a este que está aquí, ¿verdad? Que según el teorema, el teorema dice, lo voy a dejar aquí en la presentación, ya que lo tengo traducido, todo subgrupo de un grupo cíclico es cíclico, ¿verdad? Y además, esto último se puede resumir como para cada divisor del orden del grupo va a existir un subgrupo cíclico que va a tener ese tamaño, ¿verdad? Y fíjense que esa es una propiedad que tienen los grupos cíclicos. Eso no lo podemos decir en general, ¿verdad? Por ejemplo, hay alguno de los otros grupos que nosotros veníamos trabajando como D4, por ejemplo. D4 no es cíclico porque no tiene un generador. Yo no lo puedo escribir por decir algo como el grupo generado por, qué sé yo, R90, por decir algo, ¿verdad? No, ¿verdad? Si yo opero R90 cualquier cantidad de veces, nunca me va a quedar una reflexión. Solo me van a quedar rotaciones, ¿verdad? R0, R180, R270, ¿verdad? Y R90. Y entonces, yo no puedo decir que D4 está generado por alguno de sus elementos. Si yo lo hago con las reflexiones aquellas con respecto a un eje horizontal o un eje vertical y así, ¿verdad? El grupo generado por H, por ejemplo, solo va a tener H, ¿verdad? Y la identidad, ¿verdad? Que es R0. O sea, si yo hago H dos veces, ya me queda la identidad, ¿verdad? Recuerden que esas eran reflexiones con respecto a un eje. Entonces, al reflejar dos veces, ya vuelvo al inicio, ¿verdad? Ya me queda la identidad. Entonces, esto pasa para todas las reflexiones. Y con las rotaciones, solo me van a quedar rotaciones, ¿verdad? No es posible generar estas reflexiones con estos elementos que funcionaban rotando el cuadrado, ¿verdad? Entonces, este grupo no es cíclico, ¿verdad? Entonces, como este grupo no es cíclico, yo no puedo asegurar... Recuerden que tiene ocho elementos, ¿verdad? Las cuatro rotaciones y las cuatro reflexiones, ¿verdad? H, B, D y D' se llamaban allá, ¿verdad? Cuando estábamos viendo cómo funcionaba el grupo. Entonces, yo ya sé que el orden, ¿verdad? De D4 es ocho, ¿verdad? Y ocho, pues, tiene cuatro divisores, ¿verdad? Uno, dos, cuatro y ocho, ¿verdad? Pero no necesariamente eso implica que D4 tenga que tener un subgrupo de orden 2, ¿verdad? Que de hecho, en este caso, fíjense que sí lo tiene. Este es un subgrupo de orden 2, ¿verdad? Este es un subgrupo de orden 4, ¿verdad? Que tiene las cuatro rotaciones. Entonces, en este caso particular, tenemos un grupo que no es cíclico, pero aún así se cumple esa conclusión que me da este teorema, ¿verdad? Pero, bueno, el teorema fundamental es este, ¿verdad? Pero si el grupo no es cíclico, fíjense, no necesariamente va a ocurrir que exista un subgrupo de que tenga como tamaño alguno de sus divisores, ¿verdad? De hecho, creo que ese es un problema clásico cuando se estudia esto de los grupos cíclicos y no me extraña, yo creo que debe estar por aquí en alguna parte, ¿verdad? Vamos a ver, a ver si lo encuentro así rapidito. Tiene que decir algo como, ve un ejemplo de un grupo, encuentro un ejemplo de un grupo no cíclico cuyos subgrupos propios sean cíclicos. De hecho, creo que este es un caso, ¿verdad? Este grupo no es cíclico, ¿verdad? Pero creo que todos sus subgrupos sí lo son, creo, ¿no? Habría que ponerse a demostrar que es cierto eso. Bueno, no lo veo, pero como te digo, no me extrañaría que esté aquí como ejercicio. Encuentre un ejemplo de un grupo que no sea cíclico, ¿verdad? Y que no tenga un subgrupo que tenga como orden algún divisor del orden del grupo, ¿verdad? O sea, por ejemplo, un grupo de orden 10, por decir algo, que no tenga un subgrupo de orden 5 o de orden 2, que son divisores de 10, ¿verdad? De orden 1 siempre va a estar el trivial, ¿verdad? Que tiene la identidad. De orden 10 o el orden del grupo, pues siempre va a estar el mismo grupo. Entonces, en todo caso, tendría que ser con un subgrupo diferente a eso todo, ¿verdad? Bueno, no lo veo. Pero el motivo yo creo que por ahí va a estar. Ok, así que ya tenemos entonces una consecuencia, ¿verdad? Del teorema, déjeme regresarme, por aquí, que es que es un caso particular, ¿verdad? En los Zn, para cualquier divisor del orden del grupo, ¿verdad? Va a existir un subgrupo cíclico y solo uno, ¿verdad? De ese tamaño. Y eso recuerden que esa unicidad en matemáticas es bien como deseable, ¿verdad? A uno le gustaría que en matemáticas todas las cosas fueran únicas, como para que siempre hayan respuestas únicas o una única forma de realizar algo, ¿verdad? Pero ya sabemos que no siempre es el caso, ¿verdad? Hay cosas que, en objetos, en matemáticas que no son únicos, ¿verdad? Y entonces eso a veces genera problemas, ¿verdad? Porque hay que estar considerando entonces las diferentes posibilidades que hay, ¿verdad? Cuando no se tiene unicidad. Pero bueno, entonces, en este caso, sí se tiene esa unicidad y eso, pues, es bastante útil, ¿verdad? Fíjense que aquí hablan de esta función FIDE-Euler, ¿verdad? Que FIDE-Euler, creo que la había mencionado antes también, ¿verdad? ¿Qué momento? Pues, yo creo que fue cuando hablamos del grupo UN, ¿verdad? De hecho, aquí lo menciona, puesto que UN estaba definido como los enteros menores que N y positivos, ¿verdad? Relativamente primos con N, ¿verdad? Y entonces esta función FIDE-Euler lo que hace es contar cuántos de esos enteros hay, ¿verdad? Incluso creo que les mostraba ahí en Wikipedia hay una gráfica bien bonita de la función esa, ¿verdad? FIDE-Euler, que tiene un comportamiento este, ¿verdad? Un comportamiento bien errático, ¿verdad? O sea, lo que está graficado aquí es que, por ejemplo, en 200... Bueno, aquí están bien pegaditos los puntos, ¿verdad? Pero el puntito aquí lo que representa es cuántos enteros relativamente primos tiene 200, ¿verdad? Menores que él. Cuántos enteros relativamente primos tiene 600, ¿verdad? Menores que él, ¿verdad? Y así. Fíjense que se forman unas especies de líneas aquí, ¿verdad? Eso seguramente tiene que ver con los primos, ¿verdad? Porque en un primo, cuántos enteros relativamente primos tiene 7, menores que él, ¿verdad? Entonces, 6, ¿verdad? O sea, 1 menos que él. Entonces, 5 sería más bien, ¿verdad? Porque hay que quitar al mismo también, ¿verdad? Hay que quitar al mismo. Ah, no, pero hay que contar 1, ¿verdad? Entonces sería desde el 1 hasta el 6, ¿verdad? Entonces, en esos casos, pues seguramente son estos casos que se ven en esta especie como de líneas aquí, ¿verdad? Aquí seguramente van los primos. Sería de preguntarse, si se fijan, aquí se ven unas especies como de otras líneas por ahí, ¿verdad? ¿Qué enteros serán los que van en esas especies de líneas ahí, verdad? Como que van formando una especie como de patrón. Bueno, hay mucha información, de hecho, incluso, aunque Wikipedia no es tan buena fuente, ¿verdad? Pero fíjense que solo aquí hay un montón de información de esa función. De hecho, aquí hablan, parece, de esas rectas que se ven ahí, ¿verdad? Y seguramente dan alguna información de qué representan esas otras especies como de rectas que parece que se formaran ahí, ¿verdad? Entonces, ¿para qué la mencionan aquí? Ah, bueno, fíjense que hay otro teoremita. La demostración es corta. No la vamos a ver. Solo vamos a ver qué es lo que dice el teorema. Si D es un entero, es un divisor positivo de N, entonces el número de elementos de orden D en un grupo cíclico de orden N es precisamente fí de D. Tratemos de ilustrarlo, por lo menos en algún caso en particular. Entonces, tenemos un grupo cíclico de orden N. No nos vayamos a un caso tan pequeño, digamos Z10, ¿verdad? Entonces, estoy en Z10. En este caso, entonces, el N sería 10, ¿verdad? ¿Cuáles divisores tiene? Pues, bueno, no muchos. Uno, dos, cinco y el mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Ah, que el número de elementos de orden D, donde D es un divisor, ¿verdad? Es precisamente fí de D. Ah, bueno, entonces, tomo un divisor, ¿verdad? Digamos, dos. Ah, entonces, lo que me dice ese termita es que el número de elementos de orden 2, ¿verdad? En el Z10 va a ser fí de 2. ¿Cuánto es fí de 2? ¿Cuántos enteros relativamente primos tiene 2? Solo uno. Eso significa que solo hay un elemento de orden 2 en Z10. ¿Cuál sería? Sería 5, ¿verdad? 5 más 5 me da 10. Módulo 10 es 0, ¿verdad? Déjenme... Este mouse está un poco... Es de esos que se puede cambiar qué tan rápido se mueven. Entonces, eso hace que sea más difícil escribir aquí. Que, de hecho, escribir con un mouse es bien difícil, ¿verdad? Pero desde que empezamos la pandemia ya prácticamente me acostumbré. O sea, nunca igual que cuando uno escribe con un lápiz o un marcador, ¿verdad? Pero ya no se ve tan terrible. Ok. Entonces, en Z10, noten que se cumple, ¿verdad? Porque cualquier otro elemento en Z10 no tiene orden 2, ¿verdad? Uno tiene orden 10. 3, ¿qué orden va a tener? Pues, ¿cuántas veces tengo que sumar 3 para que me dé un múltiplo de 10? 10 veces, ¿verdad? De hecho, teníamos, recuerden, otro teorema que decía que los relativamente primos con 10 son generadores de Z10. O sea, que 3, 7, 9, esos tienen orden 10, ¿verdad? 4, ¿qué orden tiene 4? Sería 5, ¿verdad? 4 por 5 es 20. O sea, si sumo 4 o 5 veces ya me da 20, que es múltiplo de 10. Y entonces, módulo 10 es 0, ¿verdad? O sea, que 4 tampoco tiene orden 2. 6, ¿verdad? ¿Qué orden tiene 6? Bueno, habría que sumarlo 5 veces también, ¿verdad? 6 por 5, 30. Es múltiplo de 10. Ah, entonces va a tener orden 5, ¿verdad? 8, ¿cuántas veces tengo que sumar 8? Sería 5 también, ¿verdad? 5 por 8, 40, para que me dé un múltiplo de 10, ¿verdad? Y me dé entonces la identidad. Ah, entonces sí es cierto, ¿verdad? Que el único elemento de orden 2 en Z10 es 5, ¿verdad? Y solo hay uno porque eso es precisamente fi de 2, ¿verdad? Creo que aquí hay algunos valores, fíjense. Fi de 2 es 1, ¿verdad? Ah, bueno. Para el otro divisor 5, ¿cuántos enteros relativamente primos tiene 5? Noten que para cualquier primo, como habíamos dicho, siempre va a ser el primo menos 1, ¿verdad? O sea, la función esta, de hecho aquí está, fíjense casualmente, fi evaluada en un primo es p menos 1, ¿verdad? Porque hay p menos 1 enteros relativamente primos con un primo, ¿verdad? Valga la redundancia ahí. Ah, entonces, eso significa que hay 4 elementos de orden 5, ¿verdad? En Z10. Y ahorita que estábamos pensando en este, pues ahí salieron, ¿verdad? Estaba 3, estaba 6, ¿verdad? Estaba 4 y estaba 8. Esos son los 4 elementos de orden 5, ¿verdad? En Z10, ¿verdad? 3, 4, ¿verdad? 6 y 8, ¿verdad? Todos estos hay que multiplicarlos, perdón, hay que sumarlos 5 veces para que me dé un múltiplo de 10, ¿verdad? Vamos a ver. No, en el caso de 3 no, ¿verdad? ¿Cuál era el otro? Era 2 era el otro. 2 era el otro. Porque 2 por 5, 10, ¿verdad? 4 por 5, 20. 6 por 5, 30. 8 por 5, 40. ¿Verdad? Entonces hay 4 elementos de orden 5. Y fíjense, algo bien interesante de este teorema es que noten que esa cantidad, pide D, no depende del orden del grupo. O sea que cualquier otro grupo que tenga a 2 como divisor va a tener solo un elemento de orden 2. Noten que eso es como bastante fuerte, ¿verdad? O sea, estamos dando una propiedad bien interesante de los grupos cíclicos, ¿verdad? Y que funciona en general, ¿verdad? No importa qué orden tenga el grupo, siempre van a haber 4 elementos. Si 5 es un divisor del orden, entonces siempre van a haber 4 elementos de orden 5. Y noten que no importa. O sea que en Z1000, por ejemplo, como 5 es un divisor de 1000, en Z1000 también van a haber 4 elementos de orden 5. Lo único que no necesariamente van a ser estos mismos, ¿verdad? Sino que hay que ir a buscarlos. Por ejemplo, 200 sería uno de ellos, ¿verdad? 200 por 5 me da 1000, módulo 1000 sería 0. Entonces 200 sería un elemento de orden 5. Habría que ver cuáles son los demás. Probablemente sean así como aquí, ¿verdad? 400, 600, 800. Entonces no importa qué orden tenga el grupo, siempre y cuando tenga como divisor a 5, por tomar un caso particular, pues siempre va a tener 4 elementos que es pi de 5. Y entonces, aunque fíjense que la demostración del teorema es cortita, pero es porque llama, fíjense, llama al teorema 4.3, que es el anterior, ¿verdad? El que llamamos el teorema fundamental. Llama al corolario 3 del teorema 4.2, que era otro de esos teoremas que estábamos viendo la demostración. O sea que depende directamente de esas cosas que ya se demostraron que eran un poco más fuertes, digamos, ¿verdad? Y entonces aquí la prueba se vuelve cortita porque ya se tienen esas herramientas, ¿verdad? Que ya se comprobaron. Fíjense que interesante lo que dice, ¿verdad? Que siempre que yo tenga un divisor, ¿verdad? De un grupo cíclico, del orden de un grupo cíclico, entonces yo puedo decir exactamente cuántos elementos de ese orden hay. Siempre y cuando pueda calcular esta función, ¿verdad? De esta función fi de ese entero. Pero en programas ahora eso es bien común, ¿verdad? Por ejemplo, en Wolfram, por ejemplo, WolframAlpha, seguramente tiene programada la función eso, ¿verdad? Vamos a probar. Fi se escribe así, entonces sería fi de, bueno, aquí hay algunos ejemplos, fíjense. Fi de 110. Ah, dice que es 40, ¿verdad? O sea que hay 40 enteros relativamente primos con 110. ¿Verdad? Y creo que no sé qué tanta limitación tendrá esto, ¿verdad? Vamos a poner un número grandísimo, solo para exagerar. Ah, bueno. Aquí ya se va a cosas de estadística y, bueno, ¿verdad? O sea que si tiene su limitación sobre cuáles son los posibles resultados que da. Vamos a ver, lo voy a reducir a la mitad. Ahora, vamos a pensar, ese proceso es bien largo, ¿verdad? Determinar cuáles son todos los enteros relativamente primos con un número grande, pues el algoritmo ahí es un poco enredado, ¿verdad? Hay que estar haciendo un montón de divisiones, ¿no? Bueno, aquí sí ya funcionó. O sea que parece que cuando son nueve cifras todavía funciona. Vamos a ir probando, sí, a ver. Diez cifras. Ya no, ¿verdad? Con diez cifras ya no me dice. Probablemente la forma pagada del Wolfram, quizás sí, ¿verdad? Porque este como es gratis, pues tiene que tener sus limitaciones. Si no, se le va ahí, se le caen los servidores y se puede hacer cualquier cosa aquí, ¿verdad? Así que aparentemente hasta nueve cifras se puede calcular aquí, ¿verdad? Habría que ir a ver otros programas que tanto me regresan como MATLAB o R, ¿verdad? Este tipo de software matemático. Ok, entonces fíjense, tenemos una propiedad bien interesante de grupos psíquicos. Pues aquí tenemos otra propiedad, está relacionada directamente con eso que se acaba de mencionar. Fíjense, es un corolario. Dice, es un grupo finito, el número de elementos de orden D es un múltiplo de phi de D. O sea que este corolario mejora un poco el teorema, porque el teorema dice, ah, esto funciona siempre y cuando el grupo que tengamos sea cíclico. Entonces aquí lo generaliza un poco. Un poco, pero, 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 No se escucha, licenciado, si está explicando algo. Gracias. 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 Ahí yo la pasé también a una presentación. Solo déjame verificar rapidito. Porque si la tengo así, pues mejor. Vamos a ver. Que esta clase ya la he dado un montón de veces. Entonces hay algunas cosas que ya las tengo así. Más presentables. Pero no, no la tengo. Entonces veámosla de aquí. Si dice, si un grupo finito no tiene elementos de orden D, Entonces la aseveración que hace Pues es verdadera Como trivialmente De verdad es como cuando Dicen allá Es verdadera vacíamente Si no tiene elemento de orden de Pues tiene chiste Pero aún así dicen acá Ah pero de todas maneras Fide de es un divisor de cero Porque cero entre Fide de me da cero Es como que pueda decir que Que yo escriba esto Cero entre Fide de es cero Independientemente de cual sea Fide de o en otras palabras Si yo paso esto a multiplicar para acá Sería como decir que Fide de es un divisor De cero No tiene mucho chiste Decir esto Normalmente Uno habla de divisores Uno habla de divisores de un número distinto de cero Mayor que uno incluso Pero bueno Igual sigue siendo cierto ¿Verdad? Lo que dice el teorema Entonces en este caso El número de elementos De orden de Pues sería cero Realmente Que es un múltiplo Se puede ver como múltiplo de fide Siguiente Entonces este es como el caso trivial Siempre observen en las demostraciones Que como que aíslan Esos casos triviales ¿Verdad? Por ejemplo dicen En otros temas Han comenzado diciendo Si el grupo fuera el trivial Que solo tiene la identidad Pasa tal cosa ¿Verdad? Si no Entonces ahí se van argumentando Otras cosas Observen eso Siempre tómenlo en cuenta Cuando vayan a hacer un problema Que diga Demuestre tal cosa Consideren primero Los casos triviales Porque muchas veces Esos casos triviales Tienen una argumentación Bien fácil Para decir Ah Se cumple el teorema Porque tal cosa ¿Verdad? En el caso trivial Pero solo en esos casos triviales ¿Verdad? Y el problema Y la necesidad de hacer eso Es que muchas veces Cuando uno va argumentando La argumentación que uno hace No funciona en el caso trivial Entonces por eso Por eso es necesario Aislarlos a veces ¿Verdad? Es como que uno haga Algún argumento En el que diga Ah Tengo un entero N Y que en algún momento Haga una división así ¿Verdad? Entonces uno Uno diría Ah, pero si N es igual a cero Esto no va a funcionar ¿Verdad? Entonces uno En una situación así Tendría que decir Si N es igual a cero Ah, observemos Que pasa tal cosa ¿Verdad? Si no Entonces podemos hacer esto ¿Verdad? Y cosas de ese estilo ¿Verdad? Que cuando uno Aísla esos casos Así como Triviales Podríamos decir O casos que son como Aislados O particulares Es bueno como Considerarlos primero ¿Verdad? Para que Los argumentos O para que yo no me vaya A contradecir En un argumento general ¿Verdad? Entonces ojo con eso Esa es como una Cuestión básica Que se considera Cuando se están Haciendo demostraciones ¿Verdad? Ok Continuamos Entonces dice Luego suponga Dice que A es un elemento De G Con orden D ¿Verdad? Por el teorema Anterior ¿Verdad? Sabemos que El grupo cíclico Generado por A Tiene Phi de D Elementos de orden D ¿Verdad? Es lo que decía Precisamente el teorema ¿Por qué aquí se aplica El teorema? Porque este es un grupo cíclico ¿Verdad? Tomó un elemento Que tiene orden D ¿Verdad? Por tanto este es un grupo cíclico Finito ¿Verdad? De orden D Recuerden que el orden De un elemento Es el mismo orden Del grupo cíclico Generado por A ¿Verdad? Aquello que se escribía así Voy a seguir acá El orden de A ¿Verdad? Era lo mismo que Cíclico Generado por A ¿Verdad? Ok Entonces como este grupo Es cíclico Yo le puedo aplicar El teorema ¿Verdad? Que dice que Esto funciona Si tengo un grupo Cíclico ¿Verdad? Ok Entonces utilice el teorema Para este subgrupo cíclico Del grupo en el que estoy ¿Verdad? Si todos los elementos Dice de orden D Estuviesen aquí Ya estuvo ¿Por qué? Ah porque entonces La cantidad de elementos De orden D En G ¿Verdad? Va a ser Phi de D Y Phi de D Es un múltiplo de Phi de D ¿Verdad? Phi de D por 1 O sea Todo entero es múltiplo De sí mismo ¿Verdad? Ah ok Entonces asumamos que Asumamos que no ¿Verdad? Asumamos que Existe otro elemento ¿Verdad? B De orden G Perdón De orden D Y que no está aquí ¿Verdad? Que no es ninguno De los que están aquí De hecho fíjense Que ahorita creo que dije Algo que no No era correcto Decirlo de esa manera Vamos a ver Si todos los elementos De orden D Están en G Porque por ejemplo En este grupo Está la identidad ¿Verdad? Y la identidad No es un elemento De orden D Ah no, no es que estoy confundiendo D con fí de D ¿Verdad? O sea Fí de D Es la cantidad de elementos Que están aquí ¿Verdad? Y que no Definitivamente no es D ¿Verdad? Porque Uno de ellos Es la identidad ¿Verdad? La identidad No tiene orden D Sino que tiene orden 1 ¿Verdad? Entonces La identidad No está en esta cuenta De estos fí de D Elementos ¿Verdad? No, pero está bien Aquí Ya estuvo Porque entonces Serían fí de D Si no Ah es que existe otro ¿Verdad? Algún elemento en G De orden D Que no está aquí ¿Verdad? Luego Como este grupo El generado por B ¿Verdad? Que es ese otro elemento También es cíclico ¿Verdad? Entonces A este también Le podemos aplicar El teorema ¿Verdad? Que va a tener Fí de D Elementos de orden D ¿Verdad? Ah entonces Teníamos Fí de D Elementos de orden D Acá Tenemos otros Fí de D Elementos de orden D Aquí también Ah o sea que ahora Tendríamos dos veces Fí de D Elementos de orden D ¿Verdad? Eh Asumiendo que No tienen elementos En común ¿Verdad? Si no tienen elementos En común Entonces sería dos veces Fí de D La cantidad de elementos De orden D Ah pero eso No necesariamente Lo sabemos ¿Verdad? Que estos dos No tengan elementos De orden D En común Ojo Elementos de orden D En común ¿Verdad? Porque estos dos Tienen Por ejemplo A la identidad Como un elemento En común ¿Verdad? O sea Dos subgrupos Siempre van a tener Intersección no vacía ¿Verdad? Porque tienen Por lo menos A la identidad Como elemento En común Pero aquí sería Elementos de orden D En común Aún así Eso podría No ocurrir ¿Verdad? Podría ser que En estos dos grupos Haya un elemento De orden D Que está en A Y que está en B También ¿Verdad? Ah pero fíjense Si eso pasara Aquí le llaman C Si existe un elemento C De orden D Que está tanto En el generado por A Como en el generado por B Entonces lo que ocurriría Es que El grupo cíclico Generado por C Va a ser Todo el generado por A Y va a ser Todo el generado por B ¿Por qué? Ah porque Si C está en el grupo cíclico Generado por A Significa que es una potencia de A Es A elevado a la algo ¿Verdad? O sea C sería A elevado a la Algún K Si C también está en el generado por B Entonces C también va a ser Un B elevado a la algo ¿Verdad? Sería una potencia de B Digamos B elevado a la J Ah pero entonces sería Una potencia de A Y una potencia de B también ¿Verdad? Entonces Si yo considero Todas las potencias de C ¿Verdad? Por ejemplo C al cuadrado Ah entonces C al cuadrado Sería una potencia de A también ¿Verdad? O sea lo escribiría así A a la 2K ¿Verdad? Ah entonces significa Que todas las potencias De C están aquí ¿Verdad? Y similarmente Argumentaríamos con B ¿Verdad? Y por tanto entonces El grupo cíclico Generado por C Va a ser igual Que el generado por A Y el que el generado por B ¿Verdad? De manera entonces Que si estos grupos Son iguales B es uno de los elementos Que están aquí ¿Verdad? Porque este es el conjunto De todas las potencias de B En particular Esta B a la 1 ¿Verdad? Que es una de esas potencias Entonces si estos conjuntos Son iguales B va a estar aquí Y va a estar aquí también O sea que Nos estamos contradiciendo Porque aquí dijimos Supongamos que existe Un elemento B En G De orden D Que no está en A Aquí estamos En el generado por A Y aquí estamos diciendo B Está en el generado por A Contradicción Ah entonces Como esto es una contradicción Lo que significa Es que no podemos asumir Que existe un elemento C En común ¿Verdad? De orden D En estos dos grupos ¿Verdad? No es posible Entonces lo que ocurre Es esto ¿Verdad? Que hay Phi de D Elementos de orden D En el generado por A Phi de D Elementos de orden D En el generado por B Y entonces En total Tendríamos dos veces Phi de D Y entonces Seguiríamos así Como una especie Como de inducción ¿Verdad? De decir Ah bueno Pero si existe Si estos son todos Ya estuvo ¿Verdad? Entonces El número de elementos De orden D Sería dos veces Phi de D Que es un múltiplo de Phi de D Como dice el teorema Pero si hubiese otro ¿Verdad? Que no está ni aquí Ni en el generado por B Ah llamémosle C Entonces Pasaría lo mismo Habrían tres veces Phi de D Elementos de orden D Y así ¿Verdad? Continuaríamos ¿Verdad? Hasta que se acabe ¿Por qué va a acabar eso? Ah porque estamos en un grupo finito ¿Verdad? Entonces en algún momento Vamos a agotar Todos los elementos ¿Verdad? Y ese proceso Tiene que Tiene que terminar ¿Verdad? Así que fíjense Aquí la idea interesante Es esta ¿Verdad? Que cuando asumimos Que hay un elemento En común ¿Verdad? En estos dos grupos Llegamos a una contradicción ¿Verdad? Y por tanto uno no puede Asumir que eso ocurre ¿Verdad? Esa estrategia también Es bastante utilizada ¿Verdad? Cuando uno está En una situación En la que se dan casos ¿Verdad? Aquí los casos serían Ah Que todos los elementos De orden D Estén aquí ¿Verdad? En el generado ¿Verdad? Y el otro caso Que no ¿Verdad? Que existan otros ¿Verdad? Entonces ah bueno Tengo ese otro caso Ah pero de ahí mismo Se genera el hecho De que puede ser Que haya en esos dos Algún elemento en común Puede ser que sí Puede ser que no Ahí tengo otros dos casos ¿Verdad? Entonces cuando se dan Esas situaciones De que uno va considerando casos Pues es común decir Ah bueno voy a asumir Que pasa lo primero Ah ok veo 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 Ah ok No hay problema Con que eso ocurra Voy a asumir Que pasa el segundo caso Ah veo que obtengo Una contradicción ¿Qué significa? Que no puede ocurrir Ese segundo caso Y que solo Hay realmente Un caso ¿Verdad? Solo hay realmente Una posibilidad Entonces No te En esa estrategia ¿Verdad? También es de lógica Matemática Decir ah ok Si tengo dos Posibilidades ¿Verdad? Pero compruebo Que realmente Al asumir una Se me genera una Contradicción ¿Cuál? Pues eso es lo complicado A veces ¿Verdad? Buscar Que es lo que se contradice ¿Verdad? Y en este caso Pues es que Aquí dijimos Que ese B No estuviera En el generado Por A Y llegamos a que B Está en el generado Por A Estamos diciendo Que sí Y que no Al mismo tiempo No puede ser ¿Verdad? Y entonces Descartamos esa Posibilidad ¿Verdad? Entonces tengan también Eso como una herramienta Algo posible Que pueden intentar ¿Verdad? Ok voy a considerar Que tal caso es cierto Y voy a ver Qué ocurre Hay veces que uno No llega a nada Uno simplemente Está probando cosas Y dice Ah pero esto es posible Esto es posible Esto es posible Ah bueno Entonces cuando eso ocurre Uno dice No entonces parece Que no me funciona Esa estrategia Voy a probar otra cosa ¿Verdad? Pero ya tenemos Entonces una Posibilidad ¿Verdad? Algo que se puede Intentar Especialmente Cuando se dan Esas situaciones De casos ¿Verdad? Aquí hablan De algunas propiedades Realmente Esa función Phi ¿Verdad? Tiene Como vimos ahí En el wiki ¿Verdad? Hay muchas cosas Que se pueden hablar De esa función Phi Aquí Aquí presentan Algunas que son Como bastante famosas Phi de Una potencia De un primo Se puede escribir así ¿Verdad? Está como ejercicio Comprobar eso Y que para dos enteros Relativamente primos En m y n Phi de La multiplicación De ellos Se puede separar así Como phi de m Por phi de m Estas propiedades Se pueden utilizar Ya que aquí vimos Que cuando hay cantidades Muy grandes No se puede calcular ¿Verdad? O lo de estas No es que no se puede Sino que esta calculadora Eh Sería muy costoso ¿Verdad? En términos computacionales Eh Hacer todos esos cálculos Ah Entonces Este tipo de propiedad Me permite decir Ah ok Este número está muy grande Pero se puede dividir entre dos ¿Verdad? Y con esta propiedad Ah entonces yo lo puedo Separar como phi Del primer factor que me quede Y después Phi de dos Pero phi de dos es uno ¿Verdad? Ah entonces Ahí voy reduciendo a la mitad ¿Verdad? Entonces Ah Con este valor No me No me funcionó ¿Verdad? Pero si yo lo divido entre dos ¿Verdad? Probablemente ya la calculadora Si me lo acepte ¿Verdad? Eh Bueno Escribiéndolo así No habría que hacer la división ¿Verdad? Sería ¿Cuánto es esto? Eh 1100 millones Entonces serían 550 millones ¿Verdad? Entonces para escribirlo Y que probablemente Ahí sí la calculadora Ya me lo Ya me lo dé ¿Verdad? Ahí sí ya me lo da Ah entonces Ese es el mismo valor ¿Verdad? Porque Según esta propiedad ¿Verdad? Ah no Pero realmente No porque Fíjense que la condición Es que M y N Sean relativamente primos ¿Verdad? Pero este Y dos No son relativamente primos ¿Verdad? Entonces habría que buscar Eh Dividirlo entre algún entero De tal manera que me quede algo Que sí sea relativamente primo Con Con lo que me quede A la hora de hacer la La división ¿Verdad? Entonces en este caso Realmente no funcionaría Porque Este número Es par ¿Verdad? Entonces No es relativamente primo Con Con dos Entonces ese valor de fino Definitivamente no sería esto ¿Verdad? Pero Tengo una alternativa ¿Verdad? Si tengo números muy grandes ¿Verdad? Eh Los puedo entonces Separar de esta manera Y Por el teorema fundamental De la De la aritmética Esta otra propiedad También es bastante útil Porque Ya sé que cualquier entero Lo puedo escribir como múltiplo De esta forma ¿Verdad? Entonces Combinando estas dos propiedades Prácticamente se puede calcular Cualquier valor de fin Siempre y cuando Uno tenga una Una manera Como esta calculadora De determinar Algunos cuantos valores ¿Verdad? Que bueno Son bastantes Hasta nueve dígitos Pues son 999 millones 999 mil Etcétera Son bastantes posibilidades Ok El capítulo este Fíjense Termina Hablando de Estos diagramas Que Son una especie De representación Gráfica Desde cierto punto de vista De Los subgrupos De un grupo cíclico ¿Verdad? Realmente Este tipo de diagrama No es exclusivo Para los grupos cíclicos Pero Como los grupos cíclicos Son los que Pues estamos estudiando Y que Tenemos bastante información Ya ¿Verdad? Sobre cuáles son Sus posibles subgrupos Por ejemplo De Z30 Yo ya sé que Para cada divisor De 30 Este va a tener Un subgrupo ¿Verdad? Y que no van a haber más ¿Verdad? Entonces Por ahora Con la información Que tenemos Pues De los grupos cíclicos Ya podemos decir Hacer este tipo De representación ¿Qué significa esto? Fíjense Lo que Lo que representa El diagrama Es que Bueno El generado por uno Es todo el grupo Estas líneas acá Y estos elementos Que están abajo Lo que significa Es que este Es un subgrupo De El original Que este Es un subgrupo De el original Y realmente Aquí por ejemplo Este Que hay dos líneas aquí Lo que significa Es que este Es un subgrupo De este Y por tanto También es un subgrupo Del grupo original Entonces Cada una de estas líneas Eso es lo que representa Este Es un subgrupo De este Como no hay una línea Entre estos dos Fíjense No hay una línea Ahí directa Solo se consideran Líneas directas ¿Verdad? Porque si no De repente yo podría decir Ah pero Me puedo venir para acá ¿Verdad? A este No Si no hay una línea directa Así ¿Verdad? Significa que Aunque bueno No es tanto decirlo De esa forma Porque aquí uno podría decir No hay una línea directa Entre estos dos Si no ¿Cuál sería la forma De decirlo? Déjame pensar Sería que solo se puede ir Como hacia arriba ¿Verdad? Si estoy de aquí Solo puedo ir hacia arriba Y no bajar ¿Verdad? Entonces ya esto Ya no se consideraría Si no Solo para arriba ¿Verdad? Una vez que llegué Hasta aquí Ya no puedo Que bajar En esta línea Y decir Ok Este grupo Generado por 10 Es subgrupo Del generado por 2 Como este Es subgrupo de este Entonces este También es subgrupo Del generado por 1 ¿Verdad? Pero también Fíjense Hay otra dirección Podríamos decir También Este es un subgrupo De este Y este es un subgrupo De este Hagamos uno Para que vean bien Cómo se construye Aquí está hecho Para Z30 Esto es como Útil Cuando el entero Que se está considerando Tiene varios divisores Aquí 30 Pues tiene Pues aquí están Todos los divisores ¿Verdad? Son varios Si no tiene Muchos divisores Por ejemplo Si el entero Que considero Es primo Digamos Z7 Ah bueno Como 7 Solo tiene como divisores 1 y 7 Pues ese diagrama Solo quedaría así El generado por 1 Que es todo Z7 Y el generado por 0 Que es el grupo trivial Que solo tiene la identidad No habría más ¿Verdad? O sea que En el caso de los primos Ese diagrama Siempre va a ser así ¿Verdad? Bien simple ¿Cuándo tiene chiste? Cuando tenemos un entero Que tiene varios divisores Por ejemplo Z24 24 tiene varios divisores ¿Verdad? 1 2 3 4 6 8 Luego 12 ¿Verdad? Y 24 El mismo Se me escapó alguno Creo que no ¿Verdad? 6 8 12 24 Creo que no Ok Entonces ¿Cómo generamos Ese diagrama? Que por cierto El nombre del diagrama Es en inglés Lattice La traducción De Lattice Es como retículo ¿Verdad? Esa palabra Por alguna razón A mí no me gusta mucho Entonces Aunque estemos hablando En español aquí Yo prefiero decir Lattice Que decir retículo Pero si quieren ser Tiene un significado Tiene un significado general Vamos a ver en matemáticas Entonces Entonces fíjense Aquí dicen Bueno Lattice Puede ser una cuestión Relacionada con órdenes Con conjuntos parcialmente ordenados Lattice Puede ser Una estructura algebraica Pueden hablar de Lattice Pueden hablar de Lattice Acotado Y fíjense Hay un montón de cosas Que se llaman Lattice ¿Verdad? Y lo que estamos llamando Lattice Nosotros es algo como esto ¿Verdad? Así que Esto A esto le llamamos Lattice Aquí ¿Verdad? En teoría de grupos ¿Verdad? Si van a A otra clase Puede ser que a otra cosa Le llamen Lattice Ahí también ¿Verdad? Entonces Ojo con eso también Entonces Estábamos haciendo el de Z24 ¿Verdad? Siempre va a ir arriba El grupo Porque lo que estamos diciendo Es cuáles son los subgrupos De Z24 ¿Verdad? Entonces El que va a ir arriba Siempre va a ser este Y al final Abajo Va a quedar el grupo trivial El que solo tiene la identidad El de orden 1 Los primeros grupos Que vamos a poner aquí Los primeros subgrupos Son los de orden mayor Entonces Ah bueno Por el teorema fundamental Yo ya sé que Como 12 Es un divisor de 24 Solo existe Un subgrupo De Z24 De orden 12 ¿Cuál? El mismo teorema Me lo decía Sería el generador 1 O cualquier otro generador ¿Verdad? Elevado a Recuerden como el grupo Es sumativo Sería múltiplo Más bien ¿Verdad? 24 entre 12 Que es 2 ¿Verdad? O sea Vamos a ver No sería al revés ¿Verdad? Voy a pensar Sí porque tienen que quedar El grupo de orden 12 Entonces sería 24 entre 2 Más bien Para que me quede 12 ¿Verdad? Sería Como el generador es 1 Pues prácticamente va a ser exactamente 24 entre 2 El generado por No, sí está bien Es 24 entre 12 Para que me quede 2 ¿Verdad? 34 entre 12 Me da 2 ¿Verdad? Esto sería el orden del grupo ¿Verdad? Entre el divisor ¿Verdad? Del tamaño Recuerden que esto Lo estuvimos haciendo en estas clases de esta semana ¿Verdad? Entonces ¿Cuál es este grupo? Ah bueno El que sale de ir sumando 2 Pues Hasta 12 veces ¿Verdad? Tiene la identidad Que es 0 Tiene a 2 Tiene a 4 ¿Verdad? Que es 2 más 2 Y tiene todos los pares ¿Verdad? 4, 6, 8, 10, 12 Hasta llegar a 24 Que es 0 ¿Verdad? Módulo 24 Ah ok Entonces Fíjense que acá Hay algo que no lo No lo resaltan mucho En este libro Pero en otro Yo lo he visto un poco diferente Que es que Se ve un poquito Pero no No tan exactamente Observen que Este grupo Generado por 5 aquí Está un poquito más arriba Que Que este ¿Verdad? Lo único es que no se No se nota mucho Perdón Quería moverlo ahí Para que quedara Como Alineado con este Borde de arriba A ver si se puede Con las flechitas estas Vamos a cambiar Un poquito Y no se ve bien Pero bueno Ahí más o menos se nota Fíjense que El otro está un poquito Arriba que este ¿Verdad? Pero Nosotros vamos a resaltar Eso un poco más ¿Verdad? Eso Más o menos Lo que quiere decir Es que De hecho aquí Fíjense Estoy en Z30 El generado por 5 Tiene 6 elementos ¿Verdad? 5, 10, 15, 20 Hasta 30 ¿Verdad? El generado por 2 Tiene más ¿Verdad? Tiene 15 elementos Entonces más bien Fíjense que aquí No respetan Lo que les iba a decir Que es que En este diagrama Es conveniente Poner Los grupos más grandes Por encima De los que son más pequeños En tamaño ¿Verdad? Entonces Este grupo Tiene 12 elementos ¿Verdad? 2, 4, 6 Todos los pares ¿Verdad? Entonces el siguiente grupo Va a ser de orden 8 Tiene menos elementos Entonces lo voy a poner Más abajo que este Yo los pongo Como al mismo nivel Estaría diciendo Como queriendo representar Que los dos Tienen el mismo tamaño ¿Verdad? Entonces Como les digo Ahí el libro No hace eso ¿Verdad? Pero nosotros Si lo vamos a hacer así Para Para como agregarle Un poco más Al diagrama ese ¿Verdad? Entonces el siguiente grupo Sería el de orden 8 Que sería 24 El generado por 24 entre 8 O sea El generado por 3 Entonces lo dibujo Abajo Abajo que este ¿Verdad? Queriendo decir Tiene menos elementos Que este ¿Verdad? Entonces me pregunto ¿El generado por 3 Es un subgrupo Del generado por 2? No Porque aquí hay elementos Que no están aquí Por ejemplo Este ¿Cuál elementos tiene? Para empezar Tiene al 3 Y 3 no está aquí ¿Verdad? Entonces 3 no es un subconjunto O 3 no es un elemento De este grupo Entonces no puedo hacer esto Porque estaría diciendo Este es un subconjunto De este ¿Verdad? No, no se cumple Entonces lo que Lo que puedo hacer Nada más es decir Este es un subgrupo De este ¿Verdad? Siguiente E incluso Podríamos decir Como Hacer como una especie Como de Eje aquí Que este es el grupo De orden 24 ¿Verdad? Que este es el grupo De orden 12 Que este es el grupo De orden 8 ¿Verdad? Luego el de orden 6 Y así sucesiones ¿Cuál es el de orden 6? El generado por 24 Entre 6 Que es 4 ¿Verdad? Lo voy a poner por aquí El generado por 4 ¿El generado por 4 Es un subconjunto O un subgrupo Del generado por 3? No Porque 4 No es un elemento Del generado por 3 Recuerden que estos grupos Prácticamente tienen Los múltiplos Del elemento Que ponemos aquí ¿Verdad? Aquí están los múltiplos De 2 O sea los pares Aquí están los múltiplos De 3 3, 6, 9, 12, 15 Hasta llegar a 24 ¿Verdad? Aquí están los múltiplos De 4 4, 8, 12, etc Entonces Aquí hay elementos Que no están aquí ¿Verdad? Para empezar con el 4 Pero fíjense Que todo múltiplo de 4 Es un múltiplo de 2 Ah, entonces esto Si lo puedo hacer ¿Verdad? Y no es necesario Irme de un solo Acá ¿Verdad? Entonces siempre hago Ese chequeo Si no ocurriera Ninguna de las dos Ah, pues ahí sí Ni modo Me tengo que ir directo Al grupo original ¿Verdad? Ok Este es el subgrupo Entonces de orden 6 Luego voy con el de orden 4 ¿Verdad? El de orden 4 Sería el generado por 24 entre 4 Que sería El generado por 6 Lo voy a poner por aquí Y veamos Cómo lo conectamos La idea fíjense Es hacer estos diagramas De manera que queden bonitos Así como este de aquí Pero pues ya Cuando uno está dibujando Así a mano Pues no le quedan tan bonitos Y lo otro es que Cuando uno lo hace de entrada De repente uno Estas aristas No las ubica tan Convenientemente Pero uno Ya que uno lo tiene Uno puede decir Como Ah, ok Mejor este Lo voy a poner más acá Este lo voy a poner Por tal otro lado Para que por ejemplo Es conveniente Tratar de evitar Estos cruces Hay veces que es imposible Entonces ni modo ¿Verdad? Hay que hacerlo Pero si se puede evitar Es mejor Porque el diagrama Como que va a ser más claro Lo que está diciendo ¿Verdad? Ok ¿Todo múltiplo de 6 Es un múltiplo de 4? No ¿Verdad? 6 no es un múltiplo de 4 ¿Todo múltiplo de 6 Es un múltiplo de 3? Sí Ah, entonces puedo hacer esto ¿Todo múltiplo de 6 Es un múltiplo de 2? Sí, ¿verdad? Ah, entonces también voy a hacer Esto ¿Verdad? ¿Qué estoy queriendo decir? Este es un subgrupo de este Y este es un subgrupo de este también Ok Ok Veamos Que falta El generado por 24 entre 3 Que sería el generado por 8 Que ese tiene 3 elementos ¿Verdad? 8 16 Y 24 Que es 0 ¿Verdad? Módulo Módulo 24 Entonces el generado por 8 Lo voy a poner por aquí Entonces ¿Todo múltiplo de 8 Es múltiplo de 6? No ¿Todo múltiplo de 8 Es múltiplo de 4? Sí Ya como ya Fíjense Como ya conecté aquí con este Pues directamente está conectado con este Y directamente también con el original Entonces no No ocupo decir Ah Todo múltiplo de 8 Es múltiplo de 2 Sí Ah Entonces voy a hacer otra línea por aquí No No es necesario Porque aquí ya tengo como una línea Que ya los conecta los Los dos ¿Verdad? Primero acá Y después para acá Eh Todo múltiplo de 8 Es múltiplo de 3 No Entonces no me puedo venir para acá ¿Verdad? Ok Falta Eh Bueno aquí fíjense Que lo voy a hacer un poco más Pequeño Las aristas Para que me quepa Voy a borrar este Este Esta y esta Voy a borrar estos también Y lo voy a mover un poquito Acabo el tiempo Pero ya vamos a terminar Para que me Quede bien aquí Ok Entonces habíamos hecho Este acá Este acá Eh Este Aquí ¿Verdad? Y aquí también Ya ¿Verdad? Ok Eh Ah y los niveles Este era de orden 12 Luego 8 6 4 8 Este de orden 6 Este de orden 4 Este de orden 3 Falta 2 y 1 ¿Verdad? El de orden 2 sería El generado por 24 Entre 2 ¿Verdad? Que es 12 El generado por 12 Ok ¿Todo múltiplo de 12 Es un múltiplo de 6? Sí ¿Verdad? Entonces lo conecto aquí ¿Todo múltiplo de 12 Es un múltiplo de 8? No ¿Verdad? 12 no es un múltiplo de 8 ¿Todo múltiplo de 12 Es un múltiplo de 4? Sí ¿Verdad? Entonces lo conecto aquí Y ya no ocupo conectar más Porque Si está conectado aquí Pues directamente está conectado aquí también Si está conectado aquí Directamente está conectado A este también Y por tanto Al primero ¿Verdad? Entonces lo que les decía es Bueno Solo falta el trivial ¿Verdad? El grupo que tiene la identidad ¿Verdad? El que está generado por la identidad El grupo trivial Pues este es su grupo de este Aquí este siempre lo voy a conectar con todo ¿Verdad? Solo me aseguro que esté conectado con todo Hasta el conectado aquí Pues ya se va para arriba Solo falta conectarlo aquí ¿Verdad? Entonces fíjense Al verlo en grande Que es lo que les decía Uno puede decir Ah Pues de repente aquí me conviene moverlo un poco Para que se mire un poco más simétrico Más bonito ¿Verdad? Y podría de repente hacer Algo así Eh Eh Un cuaderno es un poco más tedioso ¿Verdad? Porque hay que estar borrando Y eso Pero Aquí que tengo Este software Pues Está un poco conveniente Hacer eso ¿Verdad? Y bueno No fue mucha la ganancia Pero se ve un poco más Decente Así que Como está ¿Verdad? Eh Quizás ponerlos Uno abajo del otro Para que se mire más cuadradito También ¿Verdad? Pero que se yo Eh El punto es entender La idea De cómo se crea Eh Ese diagama ¿Verdad? Entonces Eh Se hace de manera que Uno va poniendo Todos los subgrupos Cíclicos ¿Verdad? Por el teorema fundamental Ya sabemos cuáles son ¿Verdad? El generado por Eh El orden del grupo Entre Eh El divisor ¿Verdad? Del orden Ese es el que va a ir ahí ¿Verdad? Y entonces lo que uno se pregunta es ¿Cuáles son? De cuáles Es este Subgrupo de los que están arriba ¿Verdad? El subgrupo de este No ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Tres no es un múltiplo de dos Y esa es prácticamente la pregunta Que uno se hace ¿Verdad? Porque Estamos trabajando con Enter ¿Verdad? Ok Entonces Noten que esto lo podríamos hacer Con cualquier entero ¿Verdad? Obviamente Entre más grande el entero Más enredo Se va a Se va a Armar ahí ¿Verdad? Y pues aquí yo creo que En los ejercicios Se dicen a uno Haga No sé Que es lo más grande Que le piden a uno Aquí Déjenme ver Para hacerlo más Rápido Vamos a buscar la palabra Latis Aquí está Termine El latis De Z12 De Z8 Utilizo Dice Para generalizar A estos Vamos a ver ¿Qué más hay? No Solo eso O sea que Más bien ese que Hicimos ahorita Es bastante más grande Bueno No tanto Es más grande Que estos dos Uno De repente Así como para Entretenerse Podría tratar De hacer el latis De Que se yo De 60 a 100 ¿Verdad? Por decir algo O cuestiones así ¿Verdad? Solo para Para entenderle Al trámite ¿Verdad? Hay muchas otras formas De representar Mediante diagramas Los grupos ¿Verdad? De hecho hay Unos diagramas ahí No se me viene el nombre Porque son Como nombres De matemáticos Que inventaron El diagrama en particular Déjenme ver Ya que aquí Buscamos látices A ver si hay algunos ¿Cuándo fue que vi? Hace poco Déjenme pensar Cuando uno Estudia los Por ejemplo El hipercubo Hipercubo Vamos a ponerlo en inglés En inglés casi siempre Salen mejores resultados Que es el Supuestamente El cubo En cuatro dimensiones ¿Verdad? Y en general Realmente Hipercubo Se refiere a cubo En n dimensiones Y fíjense que aquí Hay un montón De diagramas Que utilizan Para representarlo ¿Verdad? Representar información Relacionada con ellos Este es uno Por ejemplo Estos son otros Fíjense Para representar Información sobre ellos Estos son otros ¿Verdad? Y así ¿Verdad? Para grupos Hay cuestiones similares Vino algún matemático Respetado ¿Verdad? Aunque se hizo Popular Por lo que La teoría que creó O algo así Y pues Propuso de repente Ah vamos Fíjense que es conveniente Representar Representar Los grupos De un grupo De esta manera Vino y dijo Alguien ¿Verdad? De repente Otro dijo No Esto no me gusta Se vuelve muy complicado Cuando el grupo Tiene orden muy grande Entonces Mejor hagámoslo De esta otra manera Y se generan cosas Ahí locas Así como esta ¿Verdad? Déjenme ver A ver Si Que sale Cuando uno Busca Group Diagram Como diagrama De grupo A ver que sale Ah pero Hay que ponerle Matemáticas Porque Esa frase Diagrama De grupo Pues como que Puede aplicar A muchas cosas ¿Verdad? Fíjense que hay otro Vamos a ver Que sale En las imágenes Es lo que les digo Diagrama De grupo Se presta Para un montón De cosas Realmente Pero este parece Que si está Relacionado Con matemáticas Y fíjense Es un diagrama Para representar Grupos simétricos ¿Verdad? O sea que Parecido Al grupo Diédrico Realmente Pero no No hay muchos Resultados Aquí Este fíjense Es otro Grupos de simetría De objetos Finitos O sea que Aquí está ADN Fíjense Ahí lo están Representando Mediante un diagrama Bonito esto Pues bueno Si a uno le gusta Como las representaciones Gráficas Los dibujos Y eso ¿Verdad? La geometría Pues lo puede ver Uno bonito ¿Verdad? Pero de repente Pues si uno No lo ve útil Dice uno Pues prefiero Solo estudiarlo Así queóricamente La cuestión ¿Verdad? Pero siempre se da eso ¿Verdad? Uno trata Casi siempre De cuando uno Está estudiando algo Trata de tener Algo visual ¿Verdad? Con lo que asociarlo Pero no siempre Es conveniente ¿Verdad? En los grupos Siento yo Que es uno De esos Conceptos matemáticos O objetos matemáticos Que verlos gráficamente Muchas veces No tiene Tanta ganancia ¿Verdad? Quizás en este caso De los grupos Diedricos Sí porque Pues están generados Precisamente Con figuras Geométricas ¿Verdad? Y entonces Ahí de repente Sí ¿Verdad? Pero Que se yo Si estamos hablando De Zn ¿Verdad? Pues tenemos Muchas propiedades Y eso ¿Verdad? Pero no se siente Como una necesidad De tener De tener Una descripción Gráfica Pero bueno La hay Como esta ¿Verdad? Y pues si uno La ve útil Pues la utiliza ¿Verdad? Ok Con eso Entonces Se acaba El capítulo ¿Verdad? Ya aquí Terminamos Este capítulo Recuerden Que les dije Que este próximo Lunes Ya Vamos a hacer La segunda prueba Que más bien La tuve que haber Hecho antes Pero bueno Se me escapó Y entonces Bueno ya se me Cerró la sesión Entonces les puse Aquí ¿Verdad? Prueba 2 El lunes 21 ¿Verdad? Que es el próximo Lunes Y entonces Ahorita como estamos Terminando Ese nuevo capítulo Déjenme ver Si aquí hay un calendario Entonces el 21 Es esa prueba 2 ¿Verdad? Entonces el siguiente Lunes El 28 Vamos a hacer La prueba 3 ¿Verdad? Y esa va a ser Sobre el contenido De este capítulo Que estamos terminando O sea de De grupo cíclico ¿Verdad? Y para ese día Pues también les voy a asignar Una nueva tarea Pero lo voy a poner Hasta que ya Hayamos salido De De la prueba 2 ¿Verdad? Pero se los menciono Para que Pues quieren ir Estudiando ¿Verdad? Avanzando Etcétera ¿Verdad? Para que ya lo tengan presente No sé si alguien Tiene alguna consulta Déjenme cerrarla Terminar la grabación Aquí Y si alguien Tiene alguna consulta Pues No sé si alguien